Un nuevo reto enfrenta a la gerencia y empleados de este supermercado en Trujillo Alto, planes de operaciones en tiempos de pandemia y también la falta de agua potable. Es sumamente retante, pero nos hemos preparado con cisternas para mantener la limpieza, adicionales que hemos adquirido productos de limpieza adicionales. Jorge Níbez es el gerente de este establecimiento y la venta de agua se ha sentido, pues queda poco del inventario, al menos por el día de hoy. Se ha disparado la venta de agua, estamos ya ordenando para mañana, debe estar llegando tanto galones de agua, botellitas, como los envases de cinco galones. ¿Y aquí estaba el agua? Estaba esto lleno de agua, si tomas ahí, podrías tomar ahí, había espacio para agua, había más terminales en la parte de atrás y ya eso se acabó todo. Mientras los clientes que se sirven de este embalse una vez más se preparan para el racionamiento. Tengo cisterna y he comprado agua para la comida, para hacer la comida y para el diario para tomar agua. Como todo puertorriqueño tenemos que ahorrar y cuidar y conservar el agua y buscar para la comida y para tomar. ¿Y el dragado? El dragado eso depende de cómo funciona. El embalse Carraízo sirve a unos 140.000 clientes y ante el problema de que cada año existe o aparece el escenario de posible racionamiento, el alcalde de Trujillo Alto propone ampliar o desarrollar una nueva represa, pero a corto plazo, dragar. En las vistas públicas que se dio por los fondos FEMA, nosotros propusimos una segunda represa. Ya más o menos hay preliminares de diseño, tenemos bastante adelantado eso. Esto lo tiene FEMA, FEMA lo llevo con visto bueno. Bueno, esperamos que el coltri de visto bueno este. Y a largo plazo, si uno hace una represa y se lo llega hasta el puente nuevo de Trujillo Alto, se acabó el problema del agua en Puerto Rico, en áreas metropolitanas. Claro, son 140.000 familias. Que cuando tú sumas por tres por familia, cientos de miles, que podemos resolver ese problema. ¿Pero la represa llegaría hasta dónde? Hasta el puente, según el análisis que hemos hecho, hasta el puente nuevo. ¿No desaparece el pueblo así? No, 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 porque como está ahí, no se expropia nada. De hecho, tiene que estar el aval de FEMA. El alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, subrayó que el embalse no se ha dragado desde hace más de dos décadas, responsabilizando por ello a más de una administración. La sedimentación que bajó por María, la vida útil del lago, la disminuyó. Eso debe estar en un 20% de uso. ¿Cuál es el problema? Que hasta que no se drague, esto va a ser un mes y un mes no en este tiempo de calor. No es esta administración, van varias, todas las administraciones, creo que en los últimos 30 años se ha agradado una sola vez, tienen que dragar ese lago. ¿Y por qué no se hace? Desconozco. Mira la situación que estamos. Mientras observamos varios camiones en función de Oasis, esperando por los ciudadanos, la pregunta común de hoy era los días y horas en que se ofrecerá el servicio. Axel Peña y Félix Alemán, Noticias 360.